Este sábado fueron entregadas las primeras viviendas a familias que decidieron comprar su patrimonio en el fraccionamiento denominado Arrayanes, ubicado en la cabecera municipal de Santa María del Oro. Es necesario destacar que el fraccionamiento Arrayanes es el primer fraccionamiento creado en Santa María del Oro, dando un nuevo concepto de vivienda con los beneficios que conlleva este tipo de conceptos habitacionales. En el evento estuvo presente el ingeniero Héctor Preciado Gutiérrez, director de la empresa constructora Preciado Construcciones, quien dijo que el proyecto de construir el primer fraccionamiento en Santa María del Oro, con todos los servicios necesarios, fue en base a una reunión con el presidente municipal Adán Casas Rivas, el que lo invitó a invertir en Santa María del Oro y beneficiar así a las personas que decidieran adquirir una casa nueva. Nosotros tuvimos una invitación por parte del presidente municipal en funciones, Adán Casas, el que hizo más que nada que nos convenció en venirnos para acá. Efectivamente es el primer fraccionamiento que cumple o que se hace aquí en Santa María del Oro, Nayarit. Este es un fraccionamiento con todas las características de primera calidad. Mencionó que en este fraccionamiento fueron construidas 118 viviendas en su primera etapa, sin embargo, se busca que sean construidas 237 viviendas las que se tienen contempladas en este proyecto. Estamos haciendo un fraccionamiento de 230 y tantas casas, 237 casas, las cuales hicimos ahorita, terminamos la primera etapa, la primera etapa que constó de casi prácticamente a la mitad. Dijo que los diseños y tamaños de las viviendas fueron construidas en base a las personas que puedan adquirirlas, ya que hay viviendas con costos desde 265 mil pesos y otras más con costos superiores al medio millón de pesos, las que pueden adquirirse con créditos Infonavit y Foviste. Todo lo que nosotros vendemos lo hacemos con todos los créditos y como quieran así comprar la vivienda. Está Infonavit, está Foviste, están por créditos bancarios, están por las financieras, etcétera, etcétera, donde cualquier tipo de crédito lo conseguimos y nosotros les ayudamos a conseguirlo y armar sus paquetes para que lo adquieran. Por su parte, Edgar Preciado, ingeniero encargado del fraccionamiento, aseguró que las viviendas cuentan con una garantía hasta por dos años, ya que están hechas con materiales de calidad que garantizan una vivienda digna, las que se ubican a tan solo 20 minutos de la capital Nayarita y a 10 minutos de la laguna de Santa María del Oro. Nosotros construimos de manera tradicional, ladrillo rojo y todos los acabados son de primera, todos los materiales que utilizamos son de primera calidad. Para esto nos verifica tanto Infonavit, Foviste, las financieras también nos están checando constantemente el control de calidad. Manuel García Flores, representante del presidente municipal Adán Casarribas, dijo que este tipo de complejo habitacional detonan el desarrollo de la entidad, ya que con este tipo de proyectos los empresarios impulsan la economía del municipio. Este proyecto de gobierno que encabeza Adán Casas es el cumplimiento de uno de los objetivos básicos del trienio, donde se ha buscado atraer inversionistas que impacten en el desarrollo municipal y en el caso de lo que es vivienda, bueno pues con este fraccionamiento que es un proyecto ambicioso por el tamaño que tenemos como población, que bueno pues cumple esa expectativa. En dicho evento protocolario fueron entregadas algunas de las viviendas a personas que ya adquirieron su casa y las que habitarán con total comodidad, incluyendo la seguridad que brindan los fraccionamientos y con la garantía de tener siempre los servicios básicos que se requiere para vivir con tranquilidad.